Miguel Medina Robles falleció el pasado 19 de julio de 2014 por complicaciones tras una operación cardíaca. El domingo 20, cientos de personas acudieron al velorio y a presentar sus condolencias a sus familiares, su viuda Graciela González y sus hijos Gigi, Miguel, Álvaro y Alonso Medina González, para recordar a quien fuera un exitoso pero sobre todo muy querido dirigente periodístico y empresarial. Políticos, empresarios, artistas, integrantes de asociaciones civiles y eclesiásticas, entre muchos más sectores, acompañaron a la familia en un momento tan difícil en donde se recordó las casi tres décadas que dirigió uno de los medios más importantes del Estado, que traspasó fronteras llegando a los Estados Unidos y distintos estados de México. En voz y en representación de toda su familia, José Miguel Medina González celebró que su padre fue siempre un coleccionista de amistades. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. En Zamora, Michoacán, la fundadora de la casa hogar La Gran Familia Rosa Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa de 82 años de edad, continúa su tratamiento médico en libertad en un hospital luego de haberse retirado la guardia policial que tuvo los últimos cinco días. Sus familiares, amigos y simpatizantes mantienen una presencia fuera del hospital. Algunos pudieron entrar a platicar con ella. Mientras tanto, se continúa la atención a los 324 niños que permanecen provisionalmente en las mismas instalaciones. Con información de Liceo Caballero, informa Coasar TV. En Michoacán, autoridades de gobierno federal y estatal continuaron con el procedimiento de reintegración familiar para buscarles un mejor futuro a los 458 niños rescatados del albergue La Gran Familia de Zamora. Entregamos 54 personas, son 48 menores y 6 adultos, 6 jóvenes ya de 18 años, 3 mujeres y 3 hombres, los demás todos son menores. Se van al sistema DIF de este estado, a los albergues que hay en el Estado de México. Este sábado tuvo sesión en Zamora el Comité de Defensa del Menor, conformado por integrantes del Gabinete Político de Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo Social, que organizan para atender el futuro de los niños y jóvenes que aún permanecerán en Michoacán. Con información de Liceo Caballero, informa Coasar TV. Felices, desconcertados y con lágrimas en los ojos, es como se mostraron los primeros jóvenes y niños que salieron del albergue La Gran Familia de Zamora, para ser trasladados a sus estados de origen. En este traslado, una joven tuvo un gran impacto al salir y se desvaneció, por lo que tuvo que ser atendida por elementos de protección civil. Para Coasar TV, Andra Fernández. Carlos Aranzadoni, secretario de Salud, informó los resultados de las 120 consultas que se le han hecho a los jóvenes y niños del albergue La Gran Familia de Zamora. De estas 120 consultas, los diagnósticos más predominantes son gastritis, gastroenteritis aguda, infecciosa, dermatitis de diversas índoles. También hay heridas auto-infringidas por los propios pacientes por su estado de estrés que están viviendo, así como también crisis convulsivas por su presión medicamentosa, entre los diagnósticos más frecuentes. Aunque el hábito de lesionarse que presentan algunos de los niños y jóvenes ya revisados, se tratará por medio de terapias psicológicas, mencionó la directora estatal del DIF, Ana Compeán. Para Coasar TV, Andra Fernández. Comenzó a recibir visitas en su cuarto del hospital Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, aún convalesciente por la crisis de baja presión arterial que sufrió el martes pasado. Los videos compartidos por sus propios familiares con Coasar TV la muestran con semblante serio, pero de buen ánimo. La fila para visitar a Mamá Rosa es larga afuera del hospital, pero los médicos solo están dejando pasar a una mínima cantidad de personas para evitar que se altere el estado de salud de la paciente. Familiares y amigos permanecen al pendiente de su salud e informaron que pese a que ya está en libertad, ella ha decidido permanecer en el hospital hasta que mejore completamente su salud. Con información de Liceo Caballero, informa Coasar TV. La Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo auto de formal prisión en contra del excoordinador de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Roldán Álvarez, por su probable responsabilidad en el delito de peculado y abuso de autoridad cometido en agravio del gobierno del Estado y la sociedad, respectivamente. La acusación señala que funcionarios de la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas, signaron un contrato con la empresa Aguas y Edificaciones para CAMCB para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tlazasalca. La dependencia estatal pagó el 96% de la obra, equivalente a $11.807.026 pesos, pero la empresa abandonó la construcción, por lo que se detuvo y encarceló a un exfuncionario y al dueño de la empresa y ahora obtuvo el auto de formal prisión contra el extitular. Con información de Liceo Caballero, informa Guasar TV. El senador paneísta Salvador Vega Casillas enfatizó que con la aprobación de las reformas secundarias en materia energética se impulsarán la transparencia y la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Dijo que estas leyes secundarias contienen importantes modelos no solamente en el tema del combate a la corrupción y de la transparencia, sino en los métodos que se deberán de usar para hacer las licitaciones y los contratos. Vega Casillas apuntó que una de las cosas más importantes que tendrá la industria energética en el país son las licitaciones para los contratos de exploración y extradición, y esas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyos comisionados tendrán que pasar por el Senado para ser ratificados. Con información de Liceo Caballero, informa Guasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.